Foto ilustrativa, Pessels Reino Unido, una mujer con problemas mentales ha declarado para el medio Daily Mail que fue víctima de burla y una cruel agresión por parte de un grupo de jóvenes sin conciencia, lee también, fue a La playa y parásitos le pudren los pies Los hechos ocurrieron el viernes pasado en el condado de Suffolk, en Reino Unido, el ataque a la mujer discapacitada ha causado gran indignación en las redes sociales Foto ilustrativa, Pessels Lee también, indignante, mujer da a luz tras patada de policía en vientre Cuatro jóvenes lanzaron harina y huevos a la víctima, de 49 años de edad quien dijo sufrir problemas mentales La fotografía de los agresores recorre la red Dos de ellos tienen 15 años de edad mientras que el restante, 17, no les bastó con agredir a la víctima sino que también se fotografiaron con ella, donde se puede apreciar cubierta por la harina y los huevos La víctima ha admitido a The Daily Mail este lunes haber pasado mucho miedo y afirma que la conducta de los jóvenes es inaceptable E igual a texta Line Center, mayor que el padre de uno de los otros chicos dijo que lo llevó a la estación de policía para confesar lo que había hecho Dijo que el joven de 16 años caminaba hacia su casa desde el centro de Bury Street Edmund se había atravesado el parque cuando vio a dos de sus amigos Al parecer, le hicieron un gesto para que se les uniera en la foto detrás de la mujer que estaba cubierta de huevos y harina La policía local informó que los responsables de la agresión fueron detenidos y puestos en libertad bajo fianza Algunos vecinos de la zona relataron que en ocasiones varios grupos de adolescentes se reúnen en el parque para consumir sustancias nocivas para la salud como drogas El incidente generó una ola de reacciones en redes sociales El usuario Robin Armestrón, que atesora en las redes sociales unos 750.000 seguidores condenó rotundamente la actuación de los jóvenes La vida de sus madres y padres se ha visto arruinada gracias a ustedes, lamentó En esta nota, inhumano huevos y harina mujer jóvenes